Médicos descubren misteriosa enfermedad que lo llevó a la tumba. Una noticia de última hora acaba de conmocionar a la industria cinematográfica con el triste deceso del famoso actor Michael Gambon, conocido por su papel en la saga de Harry Potter, entre otras películas. Ahora surge la pregunta, ¿qué fue lo que pasó?, ¿cuál fue la causa y cómo perdió la vida? Pues pasemos a conocer todo lo que se conoce hasta el momento sobre esta lamentable noticia. Hoy, 28 de septiembre, se hizo pública la lamentable noticia por la pérdida del reconocido actor de Harry Potter, Michael Gambon, a la edad de 82 años. Ahora bien, ¿de qué perdió la vida el reconocido actor? Según lo que se ha podido recoger de las declaraciones de los familiares y el representante del intérprete, Gambon fue ingresado al hospital debido a problemas de salud y lamentablemente, tras varios días de internamiento, perdió la vida, rodeado de sus seres queridos. La triste noticia fue anunciada por los familiares del intérprete, a través de un comunicado en el que expresaron su profundo pesar al informar sobre la pérdida de Sir Michael Gambon. A través de un comunicado mencionaron lo siguiente, estamos devastados al anunciar la pérdida de Sir Michael Gambon, amado esposo y padre, Michael murió pacíficamente en el hospital con su esposa Anne y su hijo Fergus junto a su cama, después de un ataque de neumonía. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento tan doloroso y les agradecemos sus mensajes de apoyo y cariño. Descanse en paz y Michael Gambon se pudo leer en el comunicado. Michael Gambon nació en Dublín en 1940, aunque se mudó pronto a Inglaterra con su familia, comenzó su carrera como actor a los 21 años tras haberse formado como ingeniero. A lo largo de más de 60 años, mantuvo una trayectoria impecable, logrando cuatro premios BAFTA de televisión y participando en proyectos exitosos tanto en radio como en cine. No obstante, su papel más reconocido hasta la fecha fue interpretar al icónico personaje del profesor Profesor Albus Dombudor en cinco de las siete películas de la saga de Harry Potter. Tras la pérdida de Richard Harris, quien lo interpretó en sus dos primeras entregas, Harry Potter y la Piedra Filosofal y Harry Potter y la Cámara Secreta. Una noticia que ha dejado desolados tanto a su familia como a sus compañeros y millones de admiradores en todo el mundo, pues será muy querido y será recordado por dar vida al mago, más poderoso de todos los tiempos. Sin duda alguna, esta noticia es muy lamentable. Le enviamos las más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, deseando paz para sus restos. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.